Música Hermanos y hermanas, paz Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida Su canal Televida, el canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad, contenido a la filiación divina Hermanos y hermanas, hoy, miércoles 2 de noviembre Celebramos la memoria de todos los fieles difuntos Y aquí hay algo, hermanos y hermanas Que realmente debemos destacar Y que a veces, bueno, pasa desapercibido Para nosotros los católicos Que estamos dentro del pueblo de Dios y lo vivimos Pero es esta preocupación de la iglesia Por sus fieles difuntos Algo que heredamos del Antiguo Testamento ¿Verdad? Ya en el libro segundo de los Macabeos Hay una ofrenda por los soldados que han caído en el combate Vamos a recordar a los fieles difuntos En la tradición protestante Que se desvincula de la tradición De la iglesia universal Como los difuntos Usted se murió y ya No hay nada que hacer por usted Ahora, no cree en esta doctrina del purgatorio Que creemos nosotros, ¿verdad? Los santos Un zampillo de perechina Oraba tanto por las ánimas del purgatorio Los santos son Los santos y las santas Hermanos y hermanas Son los mejores teólogos De la iglesia Los santos y las santas Son los mejores teólogos Del pueblo de Dios Porque hablan Hablan de lo que han vivido Hablan de lo que han experimentado Y los santos y santas Del pueblo de Dios Nos hablan del purgatorio De este lugar de purificación Hombres y mujeres Que en el discurso de su vida No han vivido la plenitud del amor Y Dios les da una oportunidad, ¿verdad? Para que se purifiquen Para que purifiquen aquello Que debieron purificar aquí en la tierra Y no lo purificaron Damos gracias a la Santa María Iglesia Católica, al pueblo de Dios Que se ocupa de todos nosotros De los vivos De los difuntos Y de lo que vendrán La Iglesia católica universal Dije hermanos y hermanas Que la tradición protestante Se desvincula de la tradición general Del pueblo de Dios Y por eso debemos Hermanos y hermanas Los católicos Iniciar una campaña agresiva De amor y paz Para atraer a los evangélicos Al pueblo de Dios Que es la Iglesia católica Porque ellos están desvinculados Hermanos y hermanas De la historia del pueblo de Dios Desvinculados Y yo creo hermanos y hermanas Que es el argumento más fuerte Para atraerlo La historia Y por eso decía Newman Hoy santo Cardenal Newman De Inglaterra Que fue el gran converso De los anglicanos Al catolicismo Que el gran miedo Del protestantismo Es la historia Y es lo que decimos Hermanos y hermanas Yo no puedo De aniquilar Aniquilar Mil quinientos años De historia Aniquilarlo Mil quinientos años De historia Que es lo que hacen Los hermanos protestantes Todo aquello Que parte en Martín Lutero Como su pensamiento Y su lo que Su pensamiento Y su praxis Es esta hermanos y hermanas Que no se puede jamás Admitir Y que yo no sé Cómo ellos admiten esto ¿Cuál es el pensamiento Y la praxis De los Protestantes El cristianismo Desaparece Con el último apóstol Juan Vino el diablo Se tragó Al cristianismo Todo desaparece El diablo El cristianismo desaparece Mil quinientos años Donde no hay cristianismo O un cristianismo Totalmente Apartado Del proyecto histórico De Jesús Es el pensamiento De los protestantes Después del último apóstol El cristianismo Se aparta De Jesús Y hubo que esperar Mil quinientos años Para que Dios Suscitara Al gran profeta Martín Lutero Para que nos diga Donde está la verdad Del cristianismo Entonces un cristianismo Sin eucaristía Quedémonos ahí Solamente Un cristianismo Sin eucaristía Eso que Se ha mantenido En el cristianismo Desde que Jesús Realizó Su última cena Hasta hoy Eso Eso fue un error Un error de Jesús Un error de Jesús Un error de Jesús Un error de los apóstoles Un error de lo que hicieron A los apóstoles Porque hermanos Hermanas Si hay una tradición Ininterrumpida Ininterrumpida De Jesús Hasta hoy Es la eucaristía Y no hay que Que eso es un símbolo Ese pan Es un símbolo Y es No, no soy Este cuerpo Este pan Es mi cuerpo Y aquí No sé Porque es la zona Sobre todo Los testigos De Jehová Y otros Que eso es un símbolo Porque Jesús dijo También Yo soy la luz Del mundo Y no toda Esta luz De Cristo O yo soy la puerta Esta puerta de Cristo Pero una forma De salirse De la eucaristía Porque Jesús nos dice Jesús me se ha dicho Esto es Esto es Esto es Mi puerta Pero Jesús Jesús Si dijo Este pan Es mi cuerpo Este pan Es mi cuerpo Y este vino En mi sangre Él dijo eso Eso no es un símbolo Hermanos Entonces nuestros hermanos Protestantes Se han desvinculado De la historia Del cristianismo Porque si no se desvinculan Tienen Tienen que aceptar Que Jesús Está sustancialmente Presente En el pan Y en el vino Porque eso La iglesia Siempre Lo ha creído Siempre Entonces oremos Hermanos Hermanas Para que nuestros Hermanos Evangélicos Todos Y todas Vengan al Heredil Católico Ellos Ayer Celebrábamos El día De todos Los santos El día De todos Los santos Los hermanos Evangélicos Están buscando La santidad Pero en el lugar Equivocado Los hermanos Evangélicos Están buscando La santidad Pero en el lugar Equivocado No en la iglesia Que fundó Jesús La iglesia Que tiene su Historia Desde Jesús Hasta hoy Entonces No podemos Nosotros Esos mártires Esos hombres Y mujeres Que Que Dieron su vida Por Cristo Esos hombres Y mujeres Que creyendo En la Eucaristía En ese pedazo De pan Transformado En el cuerpo De Cristo Y en ese vino Transformado De Cristo Dieron su vida Que para la tradición Protestante Esa gente Estaban Totalmente Equivocados Poseído Por el diablo Por favor Seamos objetivos Y no cancelemos La historia Por no querer Aceptar La verdad De la iglesia Católica No cancelemos La historia Por no querer Aceptar La verdad De la iglesia Católica Hermanos Hermanas Vamos a Hacer nuestra oración De la filiación Divina En este día Que oramos Por nuestros Fieles difuntos Para que lleguen A la luz Eterna De Dios Padre Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Padre De este día Podamos Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén 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 Hermanos Hermanos Hermanas Que bien estar Con ustedes De lunes A sábado En este subprograma La Biblia ilumina tu vida Su canal Televida Canal católico De la familia Su escuelita De espiritualidad Contenido La filiación divina En la reflexión Bíblica Que estamos haciendo Martes Y miércoles Estamos Siguiendo el texto Del capítulo 15 Del evangelio De San Juan Hoy vamos A introducir Y a comentar El verso 11 Bellísimo Dice Jesús Os he dicho Esto Para que mi gozo Este con vosotros Y vuestro gozo Sea colmado Comenta La Biblia de Jerusalén La palabra gozo Dice El gran gozo Mesiánico El del Hijo De Dios Hermanos Y hermanas Recordarles Y tratemos De vivir Esta verdad Revelada La verdad evangélica ¿Cuál es la verdad Evangélica? Hermanos Lo expresó Lo expresó Así La experiencia Cristiana Es una experiencia De alegría Alegría O no es Experiencia Cristiana Y de esta alegría Brota El gozo El gozo Se dice Jesús Hermanos Hermana Que el nos Ha comunicado Su palabra Para que Su gozo Este En nosotros Y nuestro gozo Sea colmado Del gozo Mesiánico Hermanos Hermanos Hermanas Esto Entronca Con nuestra Espiritualidad De la Filiación Divina Siempre citamos Este libro De un autor Protestante Joaquín Jeremías Los hermanos Evangélicos Los estudiosos Como No tienen Una tradición Eclesial No tienen Una liturgia Los estudiosos Se dedican A profundizar La Biblia A profundizar La Biblia Y esto Un trato Interesante Como No A profundizar La iglesia La iglesia Si no A profundizar La Biblia Porque si Profundizan La iglesia Tienen Que Rastrear Los orígenes De la iglesia Y la iglesia Protestante Es muy Joven Apenas 500 años Muy Joven Que no Podemos Llamar La iglesia De Cristo Realmente Denominaciones Pero no La iglesia De Cristo Porque la iglesia De Cristo Tiene Más de 2000 años De presencia Histórica No No desaparece La iglesia De Cristo En su devenir Bien Entonces Los grandes Estudiosos Se dedican A estudiar La Biblia Y Hay que reconocer Los Los Católicos Estudiamos Autores Protestantes Que han Profundizado Bastante Como este Joaquín Jeremías En el estudio De la palabra De Dios Joaquín Jeremías Escribió Un libro Titulado Abba El mensaje Central Del Nuevo Testamento Abba El mensaje Central Del Nuevo Testamento Nos dice Este autor Que el mensaje Central De Jesús Y de todo El Nuevo Testamento Es decir Que Dios Es papá Luego La gran Revelación De Jesús Hermanos Hermanos Es la revelación De que Dios Es papá Y aquí Y aquí está El gozo Este es el gozo De Jesús Y el gozo Que Él Nos comunica Por eso Hermanos Hermanas En la Consigna De los Buscadores Espirituales Desde esta Perspectiva Bíblica La cristiana Es la espiritualidad Que enseñamos En esta Escuelita Hermanos Hermanas Cómo no Cómo no Danzar Permanentemente La existencia En una Atmósfera De alegría Cuando yo sé Plenamente Conscientemente Que Dios El yo soy El que soy Es mi papá Nadie Puede Experimentar A Dios Como papá Y no danzar La vida En una plenitud De gozo Repito Nadie Puede Experimentar A Dios Como papá Y no danzar La vida En una plenitud De gozo Si no hay Plenitud De gozo No hay experiencia De Dios Hermanos Hermanos Porque Dios El yo soy El que soy Dios es Yo soy El que soy Es decir Yo soy El existente Yo soy El viviente Yo soy El eterno Yo soy El saber Yo soy La belleza Yo soy El conocimiento Yo soy La ciencia Entonces yo soy El que soy Mi papá Hermanos Hermanos Y con una Realidad Con una verdad Más verdad Más verdad Que todas las Otras verdades Seguiremos Sobre esto Hermanos Hermanas Pues quiero Comunicarles Esta buena noticia Esta gran noticia Social Que es Hermanos Hermanas La La Gran coleta De la Fundación Futuro Cielto Que este año Hermanos Hermanas Ya lo vamos Ya a Institucionalizar La campaña Es El dólar De la solidaridad Todos los años Sabemos que no es la moneda No es el dólar Es el peso Pero porque no quedamos Con El dólar De la solidaridad Por La Variación Porque varía La tasa De cambio Hoy puede estar a 30 Hoy mañana puede estar a 40 50 Si no quedamos Con el dólar Si el dólar está a 60 60 pesos Si el dólar está al 40 40 pesos Al 50 50 pesos Todos los años Hermanos Hermanas Y este año Ya vamos por fin A comenzar A lanzar esta campaña Universal Nosotros queremos Hermanos Hermanas Esta Fundación Futuro Cierto Provocar un gran impacto Social En este siglo XXI Queremos que esa marginalidad Que esa pobreza Desaparezca De nuestra Isla De República Dominicana Queremos que cada familia Pobre Tenga un techo digno Trabajo Escolaridad De calidad Salud Que cada provincia Hermanos Hermanas Tenga Todas sus calles Asfaltadas Debidamente Entonces como tenemos Siglos Y no hemos logrado Esto Queremos que el pueblo Se une En una gran cadena De solidaridad Y logremos Esto La meta La meta nuestra Es conseguir Por lo menos 50 millones De dólares Todos los años Y ya queremos Aperturar ¿Verdad? Este año Esta gran campaña Todo el mes de diciembre Cada dominicano Aporte un dólar Un dólar Para decir No hay razón Para decir No Una vez al año Hermanos Solidarízate Y este dinero Lo invirtiremos Hermanos Hermanas En provincias Comenzando Por las más pobres Estamos ya Trabajando En la provincia Más pobre Empobrecida De República Dominicana Que es Elías Piña Queremos Catapultar Pronto A Elías Piña En el tren De un verdadero Desarrollo Un desarrollo Hermanos Hermanas Que no quiere decir Una reproducción De los países Capitalistas De un desarrollo A costa De sangre A costa De empobrecer A otro Y a costa De la madre tierra El desarrollo Que la fundación Por futuro cierto Propone Es un desarrollo Que tiene que ver Con la ecología Es un desarrollo Que no tiene que ver Con darle culto Al consumismo Dale culto Al consumismo No Es un desarrollo Solidario Que todos Tengamos el pan Todos El pan de cada día Todos Salud Todos Educación De calidad Esto es La auténtica Globalización Globalización Pero hermanos Hermanas Cuanta desigualdad Social Entonces Animémonos hermanos Hermanas Con este dólar Un dólar Al año El dólar De la solidaridad Que pueda dar Cinco Que de cinco Que puede dar Tres Que de tres Que puede dar Medio Que de medio Pero aporta Algo hermano Hermana Para el desarrollo De nuestra patria Que cada familia Pobre Tenga un techo Digno Que esos barrios Donde hay Algo que Es como Humorístico Pero una realidad Como social De marginalidad Yo vivo Por ejemplo Yo vivo En el callejón Puerto Rico Parte atrás Por la parte atrás Puede ser un kilómetro Laberinto ¿Quién llega ahí En la parte atrás? Esto es mi propio De los barrios Yo vivo En el callejón Puerto Rico Parte atrás Uy ¿Quién sabe Donde es esa parte atrás? Lo que vivimos ahí ¿Quién llega ahí? El delivery No llega ahí Parte atrás No llega No llega nadie Que esos laberintos Desaparezcan Hermanos Hermanas Que esa dirección Desaparezca En República Dominicana Callejón Tal Parte atrás Más de un kilómetro Buscando la parte atrás Cañadas Cañadas Laberintos Callejones Que eso desaparezca No tenemos siglos Con eso Hermanos Hermanos Entonces La Fundación Futuro Cielo Pretende Crear Esta gran Sinergia Esta gran Solidaridad De todos Y todas Y la gran Campaña Ya a partir De este año 2022 Diciembre Será El dólar De la solidaridad Motivar A cada dominicano Y cada dominicano Y cada dominicano Como una vez al año Todos Según la familia Hay cinco miembros Cinco dólares Cinco dólares Dependiendo de cómo Está la tasa de cambio Cincuenta pesos Cincuenta pesos Cincuenta y tres pesos Cincuenta y tres pesos Cada miembro Cincuenta y tres pesos Entonces hermanos Hermanas Animémonos En este ambiente Ya casi comenzando De diciembre ¿Verdad? Siempre dejamos Diciembre Esta solidaridad El primer solidario Es Dios Que quiso hacerse Uno de nosotros El primer solidario Es Dios Que quiso hacerse Uno de nosotros Deseamos solidario Con los pobres Con los marginados Con los que sufren Aportemos un dólar Ya luego van a ver A conocer Las cuentas De los bancos El Popular El BH de León Escocia En el sur Tenemos aquí también COP Central Tenemos cuentas En Estados Unidos Wells Fargo Bank of America Tenemos cuentas Hermanos Hermanas Animémonos En Europa El euro De la solidaridad Que todos los dominicanos Creamos En nosotros mismos Y nosotros mismos Vamos a dar Un gran salto cualitativo En este siglo XXI Y la historia Que se va a escribir Y ya comenzó A escribirse En República Dominicana Será diferente En este siglo XXI Animémonos Hermanos Hermanas Nosotros hablamos De un salto cualitativo El primero es espiritual Pero queremos también Que el salto cualitativo Sea social Y que la marginalidad La desigualdad social El atropello sistemático A la madre tierra Eso Desaparezca Hermanos Hermanas En nuestra isla Amada Quisqueya La bendición Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado eterno Y adorado Jesús Eres el hijo Eres el hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia Que tú pongas En cada ser humano Que habita este planeta Esta tierra El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Que el Señor Dios Les bendiga Y les guarde Y les muere Y les subrostolo Tenga piedad Y misericordia De ustedes Les mire benignamente Y les conceda La paz El Dios Que bendijo A las santas mujeres Sara, Rebeca, Raquel Nunca parte de ustedes Su bendición paterna Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Su familia Trabajo Proyectos Y permanezca Para siempre Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Paz y bien Hermanos Amén 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 Amén. Amén.